Fue mediocre, fue mediocre, no nos podemos esconder la cara como se dicen y afrontar que estuvimos muy lejos de lo que pretendíamos nosotros cuando empezamos en enero, no tuvimos continuidad en el juego, continuidad en las formaciones, hay muchas causas, tal vez nos pudimos mostrar todos al mismo momento el mejor nivel de cada uno de nosotros y eso hace de que sea un equipo irregular como lo fue a lo largo de todo el año donde tal vez con objetivos bien fijados como fue a veces la copa de libertadores hubo un momento que encontramos un equipo digamos que tenía un buen funcionamiento contra adversarios de muy buen nivel, pienso que todos los puntos que perdimos se podían haber evitado, todos los partidos que hemos perdido o empatado creo que eran partidos que se podían haber empatado y ganado. Lo que molesta es que cuando teníamos que decir presente no lo hicimos, esa es la realidad, hubo varias posibilidades porque todos los demás que están arriba nuestro y que van a pelear dentro de una semana el título, nos dieron todas las posibilidades para estar nosotros tal vez en el lugar de alguno de ellos y no lo aprovechamos entonces tenemos que ser conscientes de que no merecíamos estar, yo lo dije siempre el principal enemigo de boca es boca, me dijeron que no algunos y esa es la realidad. ¡Gracias!